Ayer se dio un paso importantísimo, es una elección histórica, han habido pocas elecciones como las de ayer, y digo esto porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Entonces, hubo desaseos, intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas. La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos, se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados. El viernes, el sábado y el domingo hubieron pocos homicidios, en los tres días estuvimos abajo de la media, pero fueron 209, menos de 70 por día, cuando traemos un promedio de 85-90. Ya es.